Oh, 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 oh De principio a fin, me han echado el curro y no puedo vivir Quiero sentirme bien, quiero sentirme bien Quiero sentirme bien Me han echado el curro y mi novia me ha alejado No tengo un duro, soy un puto tignao Quiero sentirme bien, quiero sentirme bien 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 Sé que está movida es para echarse reír Pero a ti me está pasando lo mismo que a mí Quiero sentirme bien Quiero sentirme bien Quiero sentirme bien Saca una birra para desayunar Trasme la bolsa que voy a empalmar Quiero sentirme bien Quiero sentirme bien Quiero sentirme bien Quiero sentirme bien